La gimnasia artística, ¿no es ahora? Yo veía a esos muchachos y ahora nos hacen hacer eso, ¿eh? No, tremendo, tremendo. Y nos lucimos. No, acá hay que votar nomás. Voto, voto, voto. Ahí está. Votamos. Por el ascensor. ¿Nos vamos? No, ya está. Con unanimidad nos van, pero sabemos que siempre hay que no levanta la mano. Sí. ¿No? Y la punta. Es tremendo. Y ahí se dispara el conflicto. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Antes de todo, buenos días. Un placer estar acá. Un placer. Cuéntenos de votemos. Votemos, votemos. Es un éxito, gracias a Dios. Y se presenta este viernes a las 21 horas en el MUBI. Es muy bien recibida por el público. El Coco lo puede decir porque fue. Nos divertimos nosotros muchísimo. Somos muy malos en algunos momentos. Que es lo lindo que tiene el teatro por ser malo. A mí me encantan los personajes de maldad. Somos lindos. Claro. En este caso yo tengo, paso por varios estados. De la bondad, más o menos. Están de un lado y del otro. Y ahí va. Pasamos casi todos por todos los estados. Pero nos llevamos bastante mal en el fondo. Claro. Aparentemente somos todos buenos vecinos. Pero por debajo suceden muchísimas cosas. Está solapado un montón. Es una reunión de consorcio en la que de repente se sabe que mi personaje le va a alquilar el apartamento a un compañero de trabajo que tiene problemas de salud mental. Y de ahí empiezan a hablar. ¿Cómo? Si votamos, si viene o no viene. No, que vamos a votar, que el apartamento es mío, se lo alquilo a quien quiero. Y bueno, y empiezan distintas argumentaciones y saltan desde prejuicios rabiosos hasta opiniones atendibles. Y el sentido común pulsea con el delirio del miedo. O sea, cualquier similitud con la realidad en distintas circunstancias es pura coincidencia. Sí, y con un montón de posturas que... Pero todos los otros copropietarios estamos en igualdad de condiciones. Nadie sabe que tiene alguien adentro que padece. Claro. Pero igual, prejuzgamos. Antes estamos diciendo, ah, no, este no, este me va a matar. No, este le va a dar un brote. ¿Por qué? No sabemos. Y todo se lleva al absurdo. Y ahí viene la comedia, ¿no? Y todo en un ritmo de comedia y de debate generalizado donde es un tiroteo para todos lados. La típica alianzas que se rompen y se forman otras y traiciones y todo en tiempo real. O sea, es una obra que empieza y transcurre hasta que termine. Que no para de un sobresalto tras otro. Viene así. Sí, totalmente. Pero en términos de comedia que tira encima de la mesa un tema muy interesante como la salud mental, ¿no? Muy interesante. Que es un tema serio. Exactamente. Y que desnuda mucho lo que pensamos de eso. Que en realidad, primero, no queremos verlo. Claro. Abajo la escombra. Todos queremos enfrentar las cosas pero que estén en otro lado. Claro. Que no sea mi vecino de puerta. Que no esté ahí. Puede vivir, tiene derecho a una vivienda, pero no en esta. Porque va a estar enfrente mío. Es decir, nadie, todo el mundo lo acepta, pero no lo quiere tener. Ni en su casa ni en la de enfrente. Ni siquiera escuchar. Exacto. Entonces, y eso es lo interesante de la obra, cómo después se desarma todo también. Porque todos tenemos algo y todos opinamos algo de los demás, por suerte. Pero bueno o malo. Pero no está lo peor de la miseria humana, ¿no? En muchos de estos casos. Somos muy malos en el fondo y a veces no están en el fondo. Y un tema tan serio, ¿no? Que está encima de la mesa, que estamos, creo que aprendiéndolo a tocar como sociedad. ¿Cómo se trata desde la comedia? Porque uno dice, pará, pero con este tema van a ser comedia. Y bueno, para empezar hay un muy buen libreto, ¿no? En base a un buen libreto, está después las cosas son... Yo decía al principio, siempre pensaba, bueno, ojalá no choquemos la Ferrari, nada más, ¿no? O el BYD. ¿Por qué? No choquemos el BYD. Muy bien, estás muy atento, Jorge. Porque la mesa está servida para hacer una gran obra. El típico caso que estás leyendo el libreto y te cagás de risa. Bueno, pero en esa... Bueno, hay varios pilotos que están manejando. ¿Cómo se dio la sinergia del equipo? Excelente. Son un montón en el equipo, además. Sí, una manga de... Grandes nombres, además. Sí. talentos. Una manga de actorazos increíble. Bueno, las enormes intérpretes femeninas son... Es muy temprano en la mañana, pero de la gente me acuerdo. Son Elena Brancati, Leonores Barcas y Luciana Acuña. Y los masculinos somos Alejandro Camino, Leo Lorenzo, Juaco Diano, Octavio Telechea y Quien Habla. Y cómo es la dirección de Adrianita Dacil. Y la dirección de Adriana Dacil, es hermosa. Bueno, en cuanto a la comedia que decías con los temas, yo tengo la experiencia de Toc Toc, que se hizo 10 años, que también era un problema casi de salud mental, tratado con un muy buen libreto y muy buen humor. Y fue muy bueno. Por eso a mí me parece que es una manera muy buena de enfrentar los temas que no queremos enfrentar. Y ponerlo sobre la mesa también. Por supuesto. Hay temas como, por ejemplo, también... Seguir charlándolo. Yo creo que estaría bueno. Bueno, vos decías, Toc Toc, un éxito a nivel de... 10 años. Acá lo hicieron... 10 años, pero se hizo en todo el mundo. Y también esta es una obra que se ha hecho en buena parte del mundo. Bueno, sí, viene de ser un éxito con el elenco argentino en Casa Corriente. Viene de ser, no, sigue siendo. No sé cuánto hace que están ahí llenando. Incluso mucha gente nos ha dicho, sí, vi la versión argentina y los voy a ir a ver a ustedes ahora. O vi las dos. ¿Qué fue lo más difícil de ser tantos actores en escena todo el tiempo, todos juntos? Pues es un gran trabajo. Mirá, yo te hablo por mí. Yo sí tengo una dificultad. No, yo no. Fue que en el vértigo de la comedia, no comerle el pie al otro y decir lo que te toca. Porque hay muchas veces que en la discusión... ¿Querés agregar? No, que nos pasa que decís algo parecido o el pie que recibís del otro es parecido. No sé, vos podés decir, no puedo creer lo prejuiciosos que son. Bueno, dicho esto, pa, 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 y haces un planteo. Y otra vez decir, pero qué prejuicios que tienen, tácate y haces otro planteo. Si haces el planteo B cuando tocaba el A, te comiste media obra. Y los demás van a quedar mirándose así y decir, ¿y ahora cómo volvemos para atrás? Nada, cuestiones mentales puramente técnicas de la letra y la actuación. Porque es muy vertiginoso, ¿viste? Y lo mismo, en el vértigo, ni dormirla y que se genere una pausa que no corresponde, ni atacar tanto el pie que le comes un pedazo de texto al otro. Esos ritmos de comedia en este espectáculo son muy exigentes y creo que nos ha ido muy bien. Y también la comedia lo que tiene es, más allá de que ustedes son ocho, encima del escenario, son nueve, porque el público juega un papel fundamental. Y juega un papel fundamental en la risa, también hay que respetarlo. Divino, divino. Las miradas a veces hacen que la gente ría, que a veces no decís, ¿por qué se ríen realmente? Es gracioso en ese momento y en ese... Y en esa función. En esa función, capaz que en otra no. Y la típica, y después hay, no sé, siete, ocho, quince momentos que sabés que siempre se van a reír. Momento que son mojones y después siempre pasa eso en comedia, ¿no? Claro, que vos decís, ¿por qué esta mirada? ¿Y por qué este gesto? Y yo de repente hago así y la gente se mata la risa. Y vos decís, ¿por qué? No sé. Porque en ese momento dio gracia. Claro. Pero vos lo hacés sin date cuenta. Claro. Le están presentando a Montevideo. ¿Hay posibilidades de que vayan a hacer alguna gira? Se van a hacer algo, ¿no? Sí, ya tenemos un horario. El 20 de julio en el Politeama. En el Politeama. Ahí en Canelones. Ahí en Canelones. Por lo pronto, gira es una palabra grande, pero por lo pronto esa está. Atención Canelones, 20 de julio. A no ser que vayamos dando alguna vuelta. Votemos, claro. Podemos ir parando en algún boliche a comer media luna. ¿Ya habías trabajado con Tirito Sorondo? Con Sorondo, primera experiencia. ¿Y? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué tal? No, digo vos también. Vos sabés mucho más. No, pero... No, divino. Con Sorondo, divino. Es un nivel de producción que por Uruguay es asombroso. Es un equipo divino, claro. Hablábamos con Elena que... Estamos acostumbrados, porque es así, el teatro acá. Están en todo. El actor está en todo. El teatro independiente es así, de que decís, no hay productor. Y acá se encarga de todos, es un placer. Y acá es un equipo de producción que se van encargando de todos los detalles, que te ponen todo en bandeja. Y todos saben todo, porque están todos al tanto. ¿Viste cuando dicen en un cuadro grande te tenés que dedicar a jugar y no hay excusa porque te ponen todo en bandeja? Esto es lo mismo. Tenemos que aprender la letra y no chocarnos contra los muebles y tratar de, después de ser reales... Y que las Ferrarizaciones vienes. Claro, y lo más lindo que el público responde también. Eso es lo más, claro, cierra el... Cuando el público se pone de pie solo, porque no hay nadie arengando para que se levante. Divino. El público se pone de pie porque... Ah, no te dijo producción de... Ah, no sé más. Hay sobres. De la claquete estratégica. No, no, no. No, no. Un canchito ahí. Comprar las entradas para el viernes ahora. Este viernes. Viernes. 21. Viernes 28 de junio, allí en el Mubi a las 21 horas. En la página de Mubi se encuentran las entradas, ¿no? Exacto. Se encuentran las entradas y en la boletería también. Divino. Ojo que el Politeama... Arranca la vida, se van a ver el teatro. Claro. El Politeama es el 20 de julio. Julio. 20 de julio. Ah, estamos en Politeama 20 de julio. Y ahora nos queda esta, este viernes. Ya está. Todos invitados para este viernes. ¿No es este viernes? A las 9 de la noche. ¿No se agregan? Mubi.uy. Puede aparecer alguna función más, pero la verdad, plata en mano, aquello en tierra. Es que se decía... En este momento confirmá esta del viernes. Así que, bueno, a participar de esta fiesta del teatro y la risa, amigas y amigos. Elena, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa.